Bienvenidos a donde se descomponen las naves Se está desarmando, ya no puedo hacer más A donde las hermanas, si se pelean Avísame cuando madures, hermanita A donde la vida no es tan sencilla, más bien todo lo contrario Ah, mamá, se pondrá feliz Pero si la vida fuera perfecta, sería tan aburrida como perderse todo esto Central 4, realmente vivo A donde la vida fuera perfecta, sería tan aburrida como perderse todo esto